¿Qué es Road to Valor Segunda Guerra Mundial? Es un juego para móvil, donde controlas a un general de la Segunda Guerra Mundial. Puedes elegir entre facciones. Están los soviéticos, los americanos y los alemanes. Obtendrás cartas y deberás armar tu ejército para luchar contra otros jugadores. Muchos dirán que es un Clash Royale de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente sí pero en este juego tienes distintas mecánicas. Tus tropas pueden sentir miedo. Se pueden inspirar con algún comandante cerca. Pueden ir camuflados y algunos tienen habilidades únicas como paracaidistas. Y también puedes unir a la batallas a héroes de guerra como Ludmila Pavlichenko o Erwin Rommel. ¿Por qué deberías jugarlo? Es simple si buscas un juego de estrategia para celular y que pese poco megabyte. Este es tu juego. Ahora mucho dirán hay mejores juegos. Yo les diré si hay mejores juegos. Pero si no tienes la posibilidad de tener una Play 4 o una computadora con buen rendimiento. En mi caso me encanta el compañero es 2. Mi problema tengo PC muy vieja que se me traba al jugar lo demás era pirata. Road to Valor Segunda Guerra Mundial. Es compatible con celular de media gama. Lo juego en mi celular del 2017 y me va de fábula. Les recomiendo el juego si buscan juegos de estrategia de la Segunda Guerra Mundial para móviles. Lo juego en mi celular de la Segunda Guerra Mundial para móviles. Yo les diré si el juego en mi celular de la Segunda Guerra Mundial.